Bueno, buenos días a todos, a todos y a todas, muchísimas gracias por asistir a este evento nuevamente la comunidad católica Cáncer de Alparo se hace presente para compartir con ustedes este tema, este pasaje bíblico más importante que tiene la iglesia católica del año bíblico. Es un pasaje muy hermoso, muy bonito, donde Dios envía esa señal que dice Borrón 99, ¿verdad? Para nosotros, aquellos pecados o aquel pecado divinal, pues quedó perdonado. Hoy ya nos toca a nosotros continuar ese amor de Dios y por eso estamos aquí, para compartir con ustedes. Quiero invitar a mi hermanito Gilberto para que empiece con el primer tema. Van a ser tres primeras temas diferentes de esta cuarema, está dividido en tres partes. Así que le pedimos para que inicie con el primer tema. Esperamos que les guste. Gracias. Vamos a pedirle a él que él solo diga la llegada del Espíritu Santo para que pongan en él las palabras adecuadas. Padre, que le damos gracias en esta mañana, Señor. Queremos que el servicio al Espíritu para que él hable en el lugar de hacer eso. No queremos pronunciar una palabra hasta no estar seguros de que sea este que se permite esta reunión. Reunión, que pedimos para que abren los corazones de todos y cada uno de los que estamos aquí. Y pongan en ellos la palabra suya, la palabra del amor, la palabra del consuelo, la palabra del Espíritu Santo. Pues que se lo bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentar. Bueno, el tema que voy a compartir con ustedes es como en los días de hoy. Bueno, vamos a iniciar con esta lectura pública para darle un contexto a ese tema. Dice, en los días del hijo del hombre sucederá lo mismo que en el tiempo de Noé. La gente comía y bebía y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en Arca y vino el diluvio. Voy a correrme tres versículos más. Dice, ocurrirá lo mismo que en el tiempo de Noé. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba. Pero el día en que salió el hombre de Sodoma cayó en el cielo una lluvia de fuego y de azufre. Dice, que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el hijo del hombre. Palabra de Dios. Bueno, no me puedo mover aquí, no voy a quedar. Miren que es interesante ver este pasaje. Miren como al terminar, al hablar de Noé, dice, y los hizo perecer a todos. Y termina de hablar del pasaje de Noé, y también dice, y los mató a todos. Y termina diciendo, lo mismo sucederá el día en que se manifieste el hijo del hombre. Este tema es tan interesante porque en los tiempos del hombre, ya sucedió en esos tiempos del hombre. Se dice que comían, bebían, se casaban. La pregunta es, ¿no es lo que hacemos a todos los hombres? Todo el mundo comía, bebían, 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 y nos casaban. Pero Génesis nos lleva a un pasaje muy interesante. Y nos dice que es lo que estaba ocurriendo en los tiempos de Noé. Y aquí en la Biblia, ese tema es 6, 6, del 5 de la grande, dice, de buena lectura. Díganse que interesante es esto. ¿Por qué o cómo estaban los días en el tiempo de Noé? Yabé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande. Y que todos sus pensamientos tendrían siempre al mal. Se arrepintió pues de haber creado al hombre y se arrepintió en su corazón. Dijo, borraré de la superficie de la tierra a esta humanidad que he creado. Y lo mismo haré con los animales, con los animales y las aves. Pues es una pesa haberlos creado. ¿Cómo es que Dios en su bondad, en su amor, se arrepintió de haber creado al hombre? Y fíjense qué interesante es esto. Si nos ponemos a pensar, y si podemos imaginarnos un poco más, e irnos a los tiempos de Noé, nos imaginamos a un viejito que predicaba, nos imaginamos a un pueblo ocupado en la bebida y en la comida. Esto no es malo. Lo que pasa es que nos alicamos de Dios, bebida y comida es borrachera y es comer más. Cómo las carnes asadas de la hora, cómo las fiestas, donde tomamos o comemos, nos separan de las cosas que tenemos. Pero lo más interesante es que en ese tiempo, dice la palabra de Dios, que había muchas maldades. Y mucha maldades es de que si recordamos la creación de Dios, ese ley que le dio como regalo a la pareja de Adán, que era vacía, Dios lo dispuso para que todos fueran felices. Pero qué sucedió de que comenzamos desobedeciendo a Dios, el primer hombre de la tierra. Y esa desobediencia, ¿qué hizo? Hizo que trae la muerte, el pecado. Pero en eso quedó, ¿no? Se fue corrompiendo cada vez más y más, ya que nosotros conocemos de Caín y de Abel. ¿Qué sucedió? Caín mató a Abel. ¿Y qué pasa con eso? De que fue el primer municipio registrado en la humanidad. Así empezó, así empezaron los municipios. Y esto comenzó a crecer, ya corromperse. Y había una persona que se llamaba Lamec, que era también de la descendencia de Caín. ¿Y qué fue lo que hizo Lamec? Lamec, desde que también lo que tenía Dios para el hombre y la mujer, él lo corrompió y tuvo dos mujeres en el tiempo. Y con Lamec entró la ablamia. Con la ablamia resultó posteriormente un desastre porque empezaron los divorcios a darse de manera constante. Entonces, viendo Noé todo lo que estaba ocurriendo, y Dios ya cansado, y dispuso de 120 años para que el hombre cambiara, por eso es que nos damos cuenta de que Noé predicó por 120 años. Predicó que cambiáramos, que nos abrimiéramos. Y no lo hicimos por 120 años. Y de Noé para acá ya llevamos miles de años. Y parece que no nos ha caído. Miren las vacías. ¿Cuántas sillas vacías? Y así estaba Noé predicando. Él les decía, conviértanse. Tienen tiempos difíciles, esto se va a acabar. Y la gente se reiviría muy bien. La gente prefería estar comiendo y bebiendo y casándose. Casándose no es malo. Casándose es un mandato de Dios. Pero el mandato de Dios es que nos casáramos un hombre con una mujer. Y propiéramos. Y propiéramos. Y propiéramos. Y administraramos todo aquello que es la vida de eso para nosotros. Pero con eso de la vegaña, el desorden familiar, el desorden social, comenzó de la gente. Y dice la palabra de Dios en lepíticos que se casaron con hombres y mujeres con mujeres. ¿Cuál es la diferencia, entonces, de aquel tiempo, con ese tiempo? No la hay. Y dice, miren, miren lo que dice Romanos, lo que dice Romanos, Romanos 1, a ver un segundito, no lo hace varios. Dice Romanos 1. Dice Romanos 1. Por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas. Se entregaron a la impureza y deshombraron sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a seres creados en lugar del Creador, que es bendecido por todos los siglos. Amén. Por esto, Dios dejó que fueran presas de pasiones hervorizosas. Ahora sus mujeres cambian las relaciones sexuales normales por relaciones contra naturaleza. Los hombres asimismo dejan la relación natural con la mujer y se apasionan los unos por los otros, los hombres practican torresas, varones con varones y así reciben en su propia persona el castigo merecido por su alegría. ¿Se fijan? ¿Qué hay de diferencia entonces con los tiempos de Moé, con los tiempos que están viviendo actualmente? En los tiempos de Moé nos damos cuenta que la filosofía secular de aquel tiempo, el hombre quería hacer la sociedad a su modo, quería hacer que esa sociedad a su modo de donde él estuviera y donde él estuviera cómodo. Esto se traduce en que el hombre quería hacer lo que él pensaba que estaba bien y lo que estaba bien para todos. Por eso es que caímos en esas relaciones que acabo de mencionar. Y en la cuestión tecnológica de los tiempos de Moé, pues también no se quedaba muy detrás. Moé construyó una arca, una arca que veía sus medidas a ser de 150 metros de largo, de 20 y tantos metros de ancho, 14 metros de largo, de largo, de altura, y tenía tres niveles, no cualquiera nace ese tipo de embarcaciones. Y sobre todo, que pasó la tormenta más grande en cuanto a tormentas se refiere a la historia mundial. Esa arca pasó o atravesó la tormenta más grande que se ha resucitado en todos los tiempos. Y miren, qué interesante, porque una vez que Moé predicaba que en la Biblia le dice Noé hablaba con prudencia, decía que si estabas el pecado cambiara, que si estabas haciendo las cosas contrarias a Dios, dejabas que hacerlas. ¿Por qué? Porque el mundo iba a desaparecer. Y él les decía y les decía, y ellos se mojaban de aquel viejito que presentaba la terminación original. Pues logró convencer a sus hijos, hacer, bailar, hacer, y a sus esposos. Y ellos convencieron a sus mujeres. ¿Saben cuántos se salvaron del grupo? Ocho. ¡Ocho! No estaba aquí en la barca. Por eso, esta plática hasta me consuela. De ver tanta silla vacía, porque así va la barca de vacía de seres humanos. No le hicimos caso a Dios. Y fíjense que con Lot pasó exactamente el mismo. Dijo, tú tienes que salirte de aquí, abandona esto. Porque va a caer una lluvia de fuego y azufre. ¿Y qué sucedió? Que Lot tomó sus hijas y su mujer y se mueren. Pero la mujer, ¿qué pasó? Se volvió. Y se convirtió en santo, dice la palabra de Dios. Pero a ver, entonces, espero que esté invitando a Dios actualmente que hagamos. Que nos salgamos del pecado. Que nos quitemos ya de estar haciendo lo que nos está causando muerte. Que volviendo a ver a Dios, que sepamos que solamente Él salva. Que solamente Él nos pueda dar el consuelo, el conocimiento, el discernimiento para poder entender las cosas divinas. Y no sé cómo es ese culto, o cómo esa gente, de que solamente le oían. Y dice la palabra de Dios, que bebían y comían. Y de repente llegó el orgullo. Y acabó con todos. En este tiempo, estamos atravesando. Hemos sido muy abundantes como seres humanos. Ya pisamos en la luna. Ya estamos caudando la política de los animales, de los hombres. Ya estamos inventando hombres. Cada vez es más divertido, más divorcio. Yo recuerdo, yo soy de mí de mi droga. Yo recuerdo en los 70, cuando yo era estudiante de preparatoria. Secundaria y preparatoria. En aquellos tiempos, era una vergüenza, a quien entró en los sucesos. Era una vergüenza. La gente que pasaba por esa situación, no había dado a donde meterle la cara de pena. Y ahora hacemos fiesta porque nos estamos divorciando. Vamos, comemos y bebemos. A eso se adhiere la palabra de Dios. Que festejamos todo lo que es malo. Y nos vamos olvidando de Dios. Lo vamos dejando ahí, de lado, de lado, de lado. Porque no sabemos. No sabemos. Que esto también está por terminado. La segunda venida de Jesucristo. Aunque tú no lo creas. La segunda venida de Jesucristo. La segunda venida de Jesucristo. Y la intención de esta plática es que no caigas, como cayó la gente de hoy, en la indiferencia. Que no caigas en esa indiferencia que nos lleva a creerle a todo el mundo en nuestras vidas. Fíjate como cuando tienes un problema, inmediatamente te ocurre a alguien. Yo no sé quién sea, si es tu amiga, tu amigo, tu vecino, tu tío, tu tía, no sé. Pero nosotros inmediatamente vamos y corremos. ¿Por qué? Porque queremos encontrar con su hermano. Y nos dicen dos, tres cosas y hasta parece que nos arreglaron la vida. Pero solamente llegamos a la casa y otra vez comiences el desorden mental. Volvemos a lo mismo. Cuando tú tienes un Cristo tan enorme, cuando tú tienes un Dios que está preocupado por todas tus cosas, que ni siquiera descansa cuando duermes, porque te está llenando, está cuidando tus sueños. Y tú te despiertas y te ponen inmediatamente a tus órdenes, pero no vamos a Él. Corremos a otros lados, dejamos a Dios de lado, no nos importa. Pues entonces, si no nos importa ahorita, que no nos vaya a caer de repente. Como cayó el nubio, o como cayó ese nubio y el fuego y el sol. El día o los tiempos nuevos, ya no tenemos un hombre, pero tenemos grupos de Dios que predican, que hablan del amor de Dios, que te invitan para que tú cambies, para que tu manera de pensar, se convierta y cambie y crea. El árbol de Noé es Cristo que tienes actualmente. Ahí es donde debemos llegar, ahí es donde nos debemos descubrir, en Él, para poder salvarnos. Y ¿saben qué? Es algo tan importante. Así como la ingeniería de Noé, que construyó a Él, la embarcación tan grande, tenía una puerta. ¿Saben cuál es la puerta ahora para llegar al cielo? La puerta de Jesús. ¿Y saben cómo se abre esa puerta? Se abre con la oración. Se abre, se abre con el ayuno. Se abre con la compasión que mostramos con nuestros hermanos que nos necesitan. Esa es la única manera de abrir la puerta para entrar en Cristo. Para estar con Él, para alimentarnos de Él, para llenarnos de Él, para poder propagar, para poder difundir, para poder evangelizar con la palabra de Dios. No estarán reindulzando oídos. No queremos decir esto para que se sientan bien un ratito. Queremos decir esto para que cambien, para que se conviertan, para que entiendan de que nosotros no somos dueños de la vida. Estamos ahorita vivos, mañana, quién sabe. Que no nos vaya a caer en el nubio así, de repente. Que no nos vaya a caer en la sufrir en el fuego de repente. Noé subió a la árbola, dice la palabra de Dios, y subió acompañado de su esposa, de sus hijos y sus noigas. Lo siguió de frente con sus hijas. Yo te quiero preguntar, si ahorita, ahorita, se presentara Jesús a mí, ¿Crees tú que cabrías en el altar? ¿Crees que ya tienes el boleto para subirte? Refeccionemos, hermanos. Dios nos está en una oportunidad muy grande para abrir nuestro corazón y recibirlo. Para darle la rienda de nuestro corazón y de nuestra vida. Nos está en una oportunidad muy grande porque si tú tienes esposa o esposo, tienes hijos, tú sé que no es para ellos. Tú sé, hijo de Dios, para ellos. Porque dice la palabra de Dios que cuando uno lo conoce, la sangre de esa gente cae en el corazón. Las cosas de Dios son miserias. Las cosas de Dios merecen estos grupos, este discernimiento de su palabra porque va de promedio la salvación. ¿Y saben la salvación fuerte o dura? La salvación es eterna. Ciertamente que Dios es bueno. Ciertamente que Dios es bondadoso y es misericordia. Pero también Dios es justo. Y va a haber juicio. Y hay que decirlo. Porque si uno calla, uno no está haciendo las cosas como Dios manda. No se predica para alegrar ni para animar el corazón. Se predica para hacer reaccionar y hacer reflexionar los corazones. Esa es la palabra viva. Esa es la palabra de la cruz. Esa es la palabra que tenemos que predicar siempre. De que solamente en Cristo encontramos la salvación. ¿Qué más pasa o qué más pasó en los tiempos si los ponemos de manera paralela a lo que está ocurriendo en nuestros días? Indiferencia. Nosotros somos indiferencias. Soberdos. Nosotros también somos muy soberanos. Incrédulos. Pues nos digan. Díganos. Mucho. Alterio. Abunda. Divorcios. Se están multiplicando cada día más. Y más. Y más. ¿Cuál es la diferencia? Y si ya en ese tiempo vino y dice la palabra que se olvidó a todos. Pero bueno. Y en la otra es mató a todos. Pues entonces ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿A dónde vamos? ¿Vamos a una vida eterna? Sí, es una vida eterna. Pero como hay en el cielo también hay en el infierno. Y vale la pena también decirles que hay en el infierno. Porque ahorita morimos y todo el mundo nos mandamos para ir. El Dios lo mata. Todo el que muere es un mundo que nos manda para el cielo. Y no es así. Dios es un Dios de justicia. Y tenemos ahí en Lucas 16 es muy bonito ese pasaje que el hijo y Lázaro se los dejo ahí de tarea para que lo lean. Y ahí nos habla precisamente de lo que es eso que nos está comentando. Entonces, mis hermanos, yo no quiero hacer esto muy largo. Aquí el mensaje es de que si tú no estás con Dios, estás fuera de Dios. De que si tú no estás haciendo caso de la organización de aquellos predicadores que te hablan con el corazón en la mano anunciándote que la venida de Cristo está próxima porque así está aquí. Fíjense como en el tiempo de Noé, ¿cuánto había pasado de Génesis de Alá de Noé? No era mucho tiempo. ¿Cuánto había pasado de Noé con Lod? No era mucho tiempo. Y entonces, ¿por qué no ha mandado más lluvios? ¿Por qué no ha mandado más lluvias de fuego? Porque Dios es paciente. Porque Dios te ama. Porque Dios te quiere dar oportunidad a que cambies. Porque Dios quiere que tú seas una persona diferente. Te ama tanto que te ama así como eres. Pero te ama tanto que quiere que cambies. Quiere que cambies tu corazón. Quiere que cambies tu mundo. ¿Qué más tenemos entonces del tiempo de Noé comparado con nosotros? Todas las cosas. Dice la palabra que nada nuevo habló. Estamos repitiendo lo mismo. Y ahora yo siento que hasta con más gravedad porque nosotros conocemos a Jesús. Con Jesús la ley pasó sin dejar de tener la importancia que debe tener pero viene la misericordia de Dios. y con la misericordia de Dios tú puedes tener comunicación todos los días con Él. Con la misericordia y el amor de Dios si abres tu corazón Dios te va a mandar su Espíritu Santo para que te vienes de sus goles y sus lujos. Para que te hagas servir verdaderamente Hijo de Dios. para que sientas el amor de verdad para que sientas la paz que solamente viene a Él para que sientas el gozo que Dios nos da no que te sale de la música. ¿Cómo está la música de la verdad? Soy en todos lados. Ya no lo deben siquiera escuchar ya no lo deben siquiera estar libres en nuestra propia casa tenemos música en el norte en el sur en el este en el oeste cámaras asadas por todos lados ¿qué pasa? No es malo eso pero no quites algo de tu vida porque si quitas algo de tu vida se te va a convertir en esto que estamos viviendo con milagre y bendiga sin Dios. Mis hermanos a mí en lo personal quiero compartir esto ayer estuve en la peluquería y el joven que me estaba cortando el pelo era una persona de 27 años de 28 años no más y quise preguntarle de que cómo se sentía como joven y que me estaba pasando como joven me dijo que era de Zacatecas que tenía un poco tiempo y que todo pero mira se quería volver se quería regresar a Zacatecas y me dijo por qué y con por qué hay muchas pronuncias de la vida yo quise dejarlo amar me dije de momento interrumpirlo para que me diera esos argumentos pero quise dejarlo amar y me dice y me dice es que usted no sabe ya vecinos con vecinos mucha homosexualidad ya hay mucho problema en los jóvenes se están perdiendo los valores y a todo y a todo aquello me causaba tristeza porque como le dije yo soy de aquí en un cloma yo amo yo amo mi tierra amo mi tierra y me gustaría verla muy limpia y me gustaría verla con la gente que nos respetáramos todos que nos miráramos unos a otros que veamos en los demás la bendición que Dios nos tiene cuando hacemos algo por el propio pero sinceramente que ese hombre o ese muchacho cayó en mi vida cayó en mi vida y me duele porque como esos comentarios fueron parte de este tema no se salió absolutamente nada del tema ¿saben qué? le dije mañana me toca a ir a un evento y voy a dar un tema que me está haciendo tu información nutrirlo más pero es una información que me da tristeza mucha tristeza por eso yo te ruego de marco que estas palabras no las tomes como el de Gilberto Gilberto no es nada Gilberto solamente está abriendo la boca para decirte lo que la palabra le dices es muy importante que te vayas de aquí pensando en que tal vez no van a estar los estudiantes de veras como se van los niños se van los jóvenes se van los adultos se van las personas grandes tienes la oportunidad para caminar tienes la oportunidad para empezar tus caminos tienes la oportunidad para hablar con tu pareja con tus hijos y decirles que todo esto que aquí vemos es pasajero cielos y tierra pasarán dice la palabra pero su palabra no pasará te quieres poner de pie hermano porque quiero hacer una oración antes de concluir quiero mis pocas en tu corazón olvídate dedícale todo dedícale un minuto a Dios pero un minuto de corazón un minuto donde nada más tú y él estén estén olvídate de lo que está en el mundo céntrate y voltea a ver a Cristo invítalo a que entre en tu corazón y le ve enseña entra en el corazón por favor instruyeme enséñame dame a conocer tus palabras tus mandatos y dame un alma dócil para poder obedecer el pecado habita en mí y tú lo sabes pero tengo un espíritu que tú me viste un corazón que tú puedes tomar que tú puedes enseñarle cuál es tu palabra por eso te quiero invitar Jesús para que tomes asiento en mi corazón para que tomes sus riendas toma las riendas de mi vida y llévame por los caminos que tú ya tienes para mí ayúdame para tener un alma un alma educada un alma equilibrada que pueda formar pensamientos y sentimientos que te agraden a ti Señor ayúdame para que mi forma de actuar mi actitud si no es la que a ti te agrada cambie Señor y me des una actitud que te bendiga y que te glorifique en cada paso de mi vida ayúdame para que mi carácter cambie para que vea lo que vea oiga lo que oiga yo no quite mi mirada de ti Señor sabedor a de que subiré a esa área en la tu vida y tú me salvarás y en ti encontraré la paz y el gozo eterno mi Señor dame la sabiduría para amar y respetar tu palabra y dame el amor que necesito para consolar a mis hermanos más délices a mis hermanos que más lo necesiten porque cierto es que en cada uno de ellos ahí estás funcionando y lo que hagamos por cada uno de nuestros hermanos lo estamos haciendo por ti gracias te damos porque tú eres un padre lleno de amor un padre lleno de bondad un padre preocupado por nuestra actitud y porque sabes Señor que no cabríamos en el arca Señor sabes que seríamos parte de esa multitud que se llevó el diluvio seríamos parte de aquella multitud que quedó achicharrada quemada en la lluvia de fuego de soloma sálvanos Señor líbranos de todo mal y derrama tu bendición en cada uno de nosotros padre te lo pedimos en el nombre poderoso nuestro Señor de Jesucristo amén 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 amén